Hola amigos del canal UNE, que bueno que nos unamos a través de la televisión y que bueno que nos den la oportunidad de llegar a ustedes con un mensaje de humor, de música, de alegría, de buena actitud que es la que debemos tener todos los días. Ser felices en la vida es muy sencillo, esa actitud y querer estar en paz con Dios y con los demás. Les deseamos una feliz vida en nombre de este programa que se llama Estelares del canal UNE. ¡Dinay, dinay! Aquí el Boyacomá les dice, no se les olvide, de lunes a jueves el magazine es Estelar, doctor. Lo mejor que hay en Santander para que lo pille en su casa, ¿por dónde? Por el canal UNE su Merced. Se lo recomienda el Boyacomán. Regreso al lugar que me vio crecer, que me nutrió con paisajes, con olores, con sabores, dulces, salados, amargos, ancestrales. Ávida de probar, de conocer, de experimentar cada rincón de esta tierra. Vuelvo en busca de recuerdos, nuevos y viejos. Vuelvo para entretejer mi pasado con el presente, para capturar las imágenes que me inundan y me llenan de formas, de colores, de vida. Regreso buscando a la tierra, a sus frutos, a lo fundamental. Buscando, como siempre, el sabor de la vida. A historias sabrosas. El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad que brilla con luz propia, en horario Prime Time. De lunes a jueves a las 8 de la noche, y en repetición de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Magazine Estelares, el magazine que nos une. Autónoma de Muchas smiley. Gracias por ver el video. El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad que brilla con luz propia en horario Prime Time. De lunes a jueves a las 8 de la noche y en repetición de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Magazine Estelares, el magazine que nos une. El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad. El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad. Bienvenidos al Magazine Estelares, el magazine que nos une. Ya saben que la cita es de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde en horario de repetición y en primicia a las 8 de la noche. Hoy estamos con una compañía estelar. Él es un hombre líder y absolutamente destacado en nuestro departamento. Bienvenido al Magazine Estelares al señor gobernador de Santander, doctor Richard Alfonso Aguilar Villa. Bueno Claudia, muy contento de estar acá en Estelares y muy expectante para contarle a todos los televidentes sobre Santander y por supuesto sobre Richard Aguilar como persona. Bueno, pero tú lo has dicho muy bien, hoy nos quitamos el rótulo de gobernador, dejamos la política a un lado y nos vamos a concentrar en ese hombre exitoso y en esa faceta humana que todos queremos conocer. Bueno, cuando era más pequeño era un muchacho muy inquieto, muy independiente, siempre ejercía un liderazgo entre mis compañeros, siempre quería que mis compañeritos hicieran lo que yo quisiera hacer y mandaba. Bueno, pues porque tengo mando en este momento pues lo puedo seguir haciendo, pero cuando era un niño de apenas 5 años yo quería en ese entonces ser policía. Cuando ya tenía 10 años, ya llegando a las 12 quise ser piloto y después quería ser abogado de mi carrera y mi formación. Pero siempre he soñado grande y siempre me ha gustado sobre todo ejercer el liderazgo. Bueno, pero este hombre líder de chiquito se soñaba siendo lo que es ahora o quería ser bombero o cantante. Bueno, uno de niño soña mucho, ¿no? Uy, ¿qué no soñaba? Desde pequeño soñaba con los carros de control remoto que mi mamá nunca, nunca me los regaló, pero siempre soñaba con estudiar una muy buena carrera y siempre soñaba con mandar. Siempre, siempre quería mandar. Cuando yo no mandaba, me ponía a llorar o me colocaba de mal genio o hasta también me le paraba a mi mamá y decía, no mamá. Y era un muchacho pues muy disciplinado como sigo siendo, pero también de un carácter fuerte. Yo creo que sueños he tenido muchos desde pequeño, muchos no se cumplen, son innumerables, pero creo que mi Dios le va colocando a uno en el camino las metas, las que uno puede alcanzar y si no las puede alcanzar uno es porque es su voluntad. Bueno, pero esa infancia que tú tuviste fue muy chévere por sentir de un lado la tranquilidad junto a tu mamá, pero siempre también tenían la sombra de un cargo como el de tu papá que era de mucho riesgo. Como familia, me imagino que tuvieron que tomar decisiones bastante difíciles. ¿Cuál fue esa decisión y ya como Richard Aguilar, la que has tenido que tomar que te ha costado más trabajo? Bueno, yo creo que cuando pequeño siempre parecíamos una familia nómada porque por el trabajo de mi padre viajábamos mucho, estuvimos viviendo mucho tiempo en el extranjero y siempre las decisiones que me tocaba tomar es no poder compartir con mis amigos o tener amigos en un laxo muy pequeño, es algo que quise tener amigos más... Perdiste mucho, o sea, más... Claro. Porque no había internet, no había... Ah, bueno, eso sí, en ese entonces todavía no. Ya siendo profesional, cuando uno afronta el riesgo de especializarse, de ir al extranjero, fui al extranjero, logré especializarme, hacer mi maestría, bajo una decisión que era dejar a mi familia, aplicar, ganar becas para poder ser... un magíster. Y actualmente como gobernador yo creo que hay que tomar muchas decisiones. Uno está rodeado de peticiones y decisiones, a veces muy acertadas, a veces no tan acertadas porque afectan a cierto grupo de población, pero por el bien general uno las debe tomar. Creo que la vida es un mar de decisiones, lo importante es tomarlas con honestidad, con mucha conciencia y la responsabilidad. Bueno, y en este momento, como tú lo dices, tienes un cargo de muchísima responsabilidad y creo que las decisiones se basan en lo que uno ve, en lo que uno siente. ¿Cuál ha sido la imagen más impactante, la situación que más te ha conmovido en el cargo en el que estás? Bueno, lo vivía desde que era candidato. Lo recuerdo muy bien cuando iban por Barranca Bermeja y tenía una niña a mis espaldas y yo iba caminando hacia ella, veo a una niña de 10, 11 años y cuando volteé a saludarme, eso era una niña, estaba embarazada ella. Quedé prácticamente impactado, sobre todo a veces la pedagogía sexual que se debe dar en nuestros jóvenes. Pero durante mi carrera, la imagen que me impacta es cuando un campesino se acerca a uno y le pide tantas cosas y uno sabe que todo no se lo puede dar y lo que les da no es suficiente para lo que ellos merecen. Entonces ahí viene un sentimiento que es un sentimiento que uno siente a diario que es la impotencia. El presupuesto no alcanza para todo lo que uno quisiera hacer y la voluntad de uno se lo ordena. Pero bueno, tenemos que gobernar con sabiduría, tomar la decisión acertada. Pero muchas imágenes, Claudia, me han impactado en el buen sentido también, en cosas positivas que hemos logrado. ¿Te has sacado lágrimas? Sí, claro. ¿Te hubieras feliciado de tristeza? Por supuesto, de alegría, he llorado cuando uno va a los municipios y la gente le muestra a uno todo ese cariño. Es una fiesta cuando llega el gobernador y es una alegría que uno solamente la puede expresar en lágrimas. Y de tristeza cuando fui hace poco al municipio de Gonzaga, Santander, y le estaba entregando una vivienda a un campesino que hace cinco meses se le había muerto su señora y quedó con su hijo viviendo solo. Y me mostraron el antes, en donde vivían, en unas condiciones infrahumanas, y el después. Yo creo que lo motiva a uno como gobernador a seguir haciendo casas, a seguir trabajando, pero esa realidad le sirve a uno como gobernante para tener los pies sobre la tierra. Bueno, y hablando de esa realidad de tener los pies sobre la tierra y de esas alegrías que generas tú, cuando llegas a un lugar te ha tocado pasarte todo. Yo he sido testiga de mujeres lanzándote besos, de agarrándote el cachete, de abuelitas cogiéndote la cola. Ha sido difícil ese paso, hacer una figura pública, después de ser desconocido en Bucaramanga, a pasar totalmente percibido por todos los que te ven. Bueno, ustedes pueden ver que soy un hombre joven, entonces en la campaña y como gobernador tengo una ventaja, que nuestras viejitas hermosas, que nuestra... Se aman en la tercera edad. Nuestra tercera edad me ven como su nieto. Entonces cuando me ven, pues me consienten como el nieto, me abrazan, la mujer campesina y la mujer de región tienen mucha fuerza y hasta me bajan para darme el beso y... Voy a estar en las escoltas. Y de paso la cogidita de nalga, pero bueno, yo creo que es una expresión natural de cariño y yo creo que esa es la energía que uno siente como gobernante para seguir. A veces, durante el trasegar de gobernar, lo que tú decías, tenemos alegrías, tristezas, pero esas vivencias, esas buenas anécdotas de lo que uno los sigue motivando para no desfallecer, para que el cansancio no lo venza a uno y para hacer las cosas bien. Y lo reitero, la tercera edad me ha dado un gran respaldo. No club de fans, porque no soy ningún famoso, ningún artista, pero sí me demuestran el cariño y siempre les mando a ellas, a mis abuelitos de Santander, siempre el cariño y la gratitud y todos nuestros abuelitos en Colombia. Bueno, pero tú pasaste de ser un joven que iba a rumba, que estaba con sus amigos, a ser una figura pública. ¿A qué renunciaste? ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha costado y decir, dejo esto por mi gente? Claro, yo vengo de ejercer un cargo diplomático, vengo de ser cónsul general de Colombia en Chile y bueno, la vida diplomática es un poco más relajada que la de ser gobernador. Por supuesto, ser gobernante lo prive de muchas cosas, ya uno es una figura pública y tiene que cohibirse. Si uno sale, por ejemplo, a una reunión, no es bueno que vean a un gobernador tomar o que lo vean pasado de tragos, en eso sí me cuido mucho, cuido mucho la imagen y quisiera de vez en cuando ponerme un gym, pues hoy tengo gym, pero dejarme la camisa por fuera, ponerme tenis, una cachucha, salir relajado en shorts, pero desafortunadamente uno está en los ojos de las personas diciendo, mira el gobernador no, mira el gobernador tomando un trago. Claro, entonces, que lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero creo que eso uno tiene que ser mucho más mesurado a lo que lo hacía uno antes. Claro que sí. Bueno, sé que ustedes están iguales encantados a nosotros con esta compañía tan especial, con un hombre definitivamente estelar. Hacemos una breve pausa y ya retornamos. El portal Paraíso Natural Neomundo Fundación Agua Viva Esencial Spa, Arte y Belleza Interior Santander, un departamento en desarrollo ¿Quieres vivir saludable? Sí, el Grupo Vive Más te invita a la gran brigada médica Salud para Todos. Trate ya mismo todas sus enfermedades con la medicina china, alemana y cubana. Obtenga 69 exámenes en 3D, medicamento primario sin costo y consulta médica por sólo 24.900 pesos. Llame ya y vive más con el Grupo Vive Más. El Centro Médico de la Congregación Mariana cuenta con una amplia red de especialistas que avanza cada día para ofrecer mayor calidad. El servicio de la Congregación Mariana lo recibimos muy bueno en personal y en todo momento que uno viene lo atienden bien. Congregación Mariana, dignificamos al ser humano para mejorar su calidad de vida. ¿Sabías que por sólo 180.000 pesos tu empresa puede tener un espacio en televisión de lunes a viernes en el canal de UNED para posicionar la marca y estar constantemente en la mente de tus consumidores? Informes 313-295-6819, 317-681-0104, Whatsapp 300-361-8966, invita a Juan Esteban Televisión, Estelares y Santanderianos Enrolados. En el Magazine Estelares, encuentras la pauta 1.500 pesos el segundo, arma tu paquete según tu presupuesto, informes 313-295-6819, 317-681-0104, Whatsapp 300-361-8966, invita a Juan Esteban Televisión, Estelares y Santanderianos Enrolados. Continuamos en el Magazine Estelares, el Magazine que nos une, hoy con Richard Aguilar Villa, un hombre que aparte de ser un líder, de estar en este momento en un cargo muy importante, pues tiene digamos a sus espaldas la imagen de figuras también de mucho peso. Tu papá, tu abuelo, es difícil llenar las expectativas y de alguna manera lo están a uno comparando con ellos todo el tiempo, ¿ha sido eso una piedra en el zapato? Pues, pues mi padre, mi abuelo, creo que siempre han sido esas personas que me han inculcado valores, de ellos heredé muchas cosas, la disciplina, a veces hasta la misma forma de vestir, la purcritud que siempre trato de conservar y creo que antes agradezco a Dios por heredar de ellos muchas cosas y no solamente tengo de ellos, tengo mucho de mi madre, mi madre es costeña, entonces heredé de ella la alegría, el baile, heredé de mi madre mucha, hasta a veces lo gracioso y lo alegre que puedo hacer. Es una mezcla y así le ocurre a todo el mundo. Agradezco a mi padre, a mis abuelos y a mi querida madre que la amo, sobre todo en este mundo. Tú eres un hombre muy familiar y siempre lo mencionas, resaltas el amor por ellos, la obediencia también, ¿no? Y ese compartir con los papás. ¿Tú sientes que ha llenado sus expectativas? Bueno, yo no lo puedo decir, sí he llenado las expectativas porque son ellos, a veces es fácil defraudar, a veces es fácil llenar esas expectativas, pero no lo respondo Claudia porque yo creo que son ellos y verdaderamente lleno las expectativas. A la hora de gobernar, cuando nos califica muy bien en las encuestas, yo solamente agradezco a todos los santandereanos porque se ve la credibilidad y la confianza que tienen hacia el gobierno de la gente y uno queda tranquilo, pero se ve obligado a trabajar más para no defraudar a sus seres queridos y a los santandereanos. Pero dejemos que ellos digan si he llenado o no sus expectativas. Y hablando de expectativas, este es un hombre que está acostumbrado a buenas calificaciones, siempre. Desde chiquito, en el colegio, en la universidad y ahora en su cargo también, muy buenos resultados. ¿Crees tú que esos resultados son de una persona de éxito, de una persona victoriosa? ¿Tú eres un victorioso, exitoso? Soy una persona bendecida. Tú lo has dicho, he sido un muchacho siempre muy aplicado desde el colegio, siempre ocupado el primer puesto. ¿Lo puedes decir? Pero en disciplina, ¿en disciplina era el primer puesto también? En disciplina igual. ¿Cómo será, Claudia, que mi uniforme del colegio era así, en un pantalón, camisa manga larga y corbata? Yo jugaba así, no se me movía la corbata, la camisa por dentro, todos mis amigos con la corbata. Pero bueno, eso se lo heredé a mi padre por la formación militar. Pero sí, muy disciplinado y me siento un hombre bendecido. ¿Más que exitoso? Sí, el éxito viene de una bendición. Bueno, ¿y tú crees que la disciplina es tu principal fortaleza? ¿Dónde radica el éxito de tu triunfo? Disciplina. Disciplina es porque en los diferentes cargos uno puede ser mediocre, trabajar bien y dar lo mejor. Y siempre trato de dar lo mejor y si uno no es constante, disciplinado, no logra el éxito y sus metas. La vida es de metas y hay diferentes caminos. El camino fácil, el camino tortuoso, pero tanto para el fácil como para el tortuoso uno tiene que tener cierto grado de disciplina. Sí me considero, soy muy exigente, perfeccionista y sobre todo disciplinado. Bueno, has mencionado varias cualidades. Esas cualidades son las mismas que tú buscas en las demás personas. Para ti, ¿qué cualidades, qué principios, qué valores debe tener alguien que llegue a tu vida o que tú quieres en la gente? Hay un valor supremo en la vida que es la honestidad. Detesto la mentira. Me dicen la honestidad, así no me gusta a mí la honestidad, así no me gusta lo que me están diciendo. Pero sí busco la disciplina, busco la tenacidad y algo muy importante, el temor a Dios. ¿Qué significa para ti temor a Dios? Porque uno escucha esa frase y a veces la gente piensa un Dios así condenador, terrible. ¿Es un Dios para ti alguien castiga o qué es temor de Dios? No, no, el temor de Dios son preceptos no bíblicos para no entrarme en debate religioso, pues soy un hombre muy creyente. Pero el temor a Dios es lo que lo hace uno caminar en la rectitud, en hacer las cosas bien y saber uno reconocer los errores en ser una persona humilde. El temor a Dios le trae a uno mucha humildad y a lo que he mencionado durante la entrevista, tener los pies sobre la tierra. Si uno no tiene los pies sobre la tierra, si uno no es temeroso de Dios en este trabajo o en cualquiera, siempre se equivoca. Bueno y cuando uno tiene los pies en la tierra también, tiene personas que lo rodean y le ayudan a hacer ese polo a tierra. Eres un hombre de pocos amigos, de muchos amigos, ¿qué es para ti la amistad? Soy amiguero. ¿A morir? A mi mamá porque ahí se me brota el costeño por los poros, me gusta confiar en las personas, pero así como confío, exijo y me defraudo fácilmente. Y tengo muchos amigos, a veces... ¿Llega rápido a tu corazón? Pero si no llena los estándares sale... Así como llegan fácil, se pone por... me defraudo fácil porque exijo tanto que veo que si no hay una relación en donde está la sinceridad, bueno eso ocurre mucho en todas las relaciones, pues me defraudo fácilmente. Pero sí, son muy amigueros y gracias a Dios tengo muchos amigos, amigos que en las buenas están y que en las malas también. Tú tienes una habilidad particular y es que tienes la capacidad de leer las emociones de las personas. Tú fácilmente identificas cuando alguien está molesto, cuando está triste, lo has desarrollado, ¿cuándo lo descubriste? Miro siempre el semblante, los ojos, la expresión facial. Cuando estoy echando un discurso, siempre veo mucho al público y cuando veo a la persona que ha estado de mal genio o aburrida, siempre me concentro en ella para lograr algo que es como un reto propio, que es sacarle una sonrisa o por lo menos interesarlo en la conversación. Sí, yo miro mucho el semblante, los ojos, los ojos lo dicen todo. Eso es parte del carisma que tú transmites entonces, porque logras cautivar al auditorio. No, bueno, eso sí, cada quien que hable y opine sobre uno, no me hagas opinar porque no puedo hablar en primera persona, no puedo decir yo, yo, yo. Dejemos que las personas, pero sí me gusta enfocarme en convencer, me gusta, soy un hombre que le gusta conquistar, es la palabra. Nombró la palabra Claudia. Claudia me va a poner mujeres, pero me gusta conquistar en todo el sentido de la palabra, el que está de mal genio lo quiero poner feliz, el que no está convencido lo quiero convencer. Bueno, pero yo sé que nuestras televidentes están ansiosas por saber sobre conquistas, lo vamos a tener, pero no ahora, en el siguiente bloque. Ya regresamos. Gracias. 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 Estela en Estela en la producción y todos sus amigos ahí contando cosas interesantes, no se lo pueden perder, Estelares. ¿Sabías que por solo 180 mil pesos tu empresa puede tener un espacio en televisión de lunes a viernes en el canal de UNED? Para posicionar la marca y estar constantemente en la mente de tus consumidores, informes 313-295-6819, 317-681-0104, Whatsapp 300-361-8966, invita a Juan Esteban Televisión, Estelares y Santanderianos Enrolados. Si deseas pautar en nuestro magazín, contáctanos, 313-295-6819. Si tu salud se encuentra afectada por dolores físicos, enfermedades emocionales o espirituales, restablecela y recupera tu óptimo funcionamiento en la Fundación Agua Viva. Con tratamientos bioenergéticos, consigue sanación, armoniza y aumenta tu energía. Comunícate con nosotros, teléfono 689-6515, celular 313-854-2278. El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad que brilla con luz propia, en horario Prime Time. De lunes a jueves a las 8 de la noche, y en repetición de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde, Magazine Estelares, el magazín que nos une. Continuamos en el Magazine Estelares, el magazín que nos une, hoy en compañía de Richard Alfonso Aguilar Villa. Un hombre con sangre costeña, santandereanísimo, y que bueno, hoy nos ha hablado de sus pasiones. En este cargo me imagino que hay pasiones a las que has tenido que decirle ya no más. Pero, ¿cuáles son esas a las que tú no renuncias por nada del mundo? Pasión al trabajo. Soy trabajólico. Mi novia me pelea creo que todos los días porque trabajo en exceso. Me apasiono mucho porque amo mi trabajo, me gusta mi trabajo. Y creo que cuando uno lo ama tanto y se apasiona en él, las cosas por sí solas salen muy bien. Y pasiones tengo muchas, me fascina comer bien, soy un apasionado al buen, comer a la buena gastronomía. ¿Plato favorito? Bueno, tengo muchísimos. En la parte santandereana me fascina la arepa santandereana, me gusta un agua panelita con arepita santandereana. En la parte costeña soy adicto al arroz con coco, arroz con coco, bollo de yuca con suero. Todo lo que mi mamá me dio y mis abuelitos santandereanos me dieron. Yo quedé con ese paladar, me gusta el buen comer. Y soy apasionado a la belleza en todo el sentido. Con la belleza me distraigo, me relajo, puede ser un buen paisaje, puede ser un sitio muy bien acondicionado. Todo lo que tiene que ver con la belleza me cambia el semblante. Bueno, pero yo sé que hay otras pasiones también que no has mencionado. El fútbol. Ah, bueno. Bueno, es que me gusta mucho. La música, el baile. Bueno, sí, mi mamá, recuerdo muy bien cuando era una pulga y mi hermanita menor, yo le llevo ya cinco años, entonces una pulguita más chiquita que apenas estaba aprendiendo a caminar, nos ponía a bailar al lado, al frente de un espejo. Y a ella le gustaba mover los hombros, entonces movía los hombros y nosotros seguíamos los pasos. Me gusta... Pero tú eres muy buen bailarín. No, pero Claudia, ya sé que me va a hacer bailar, ya me di cuenta que me va a hacer bailar. No, yo simplemente quiero preguntar si nuestro querido Richard ya está en la onda del Rastastás, que es el ritmo, pues, imponente en Colombia. Hablando de sacrificios, Claudia, hablando de sacrificios, mis queridos televidentes, es que he perdido el contexto, la actualidad musical. Cara, como mi vida es un afán, cuando escucho alguna canción, digo, uy, ¿eso cuándo salió? Todos los días, como antes uno tenía tiempo para incluso ir a una discoteca, escuchar música, estoy desactualizado. Ese Rastastás lo conozco porque, por supuesto, es nuestra selección. Pero la vez pasada estaba en Barranca Bermeja y, ay, que va a llegar el que Mr. Black, que va a tocar el cerrucho. Y yo, ¿cuál cerrucho? Y cuando todo el mundo está bailando el cerrucho y yo... Y con los pasitos. Y con los pasitos. Y yo no... Absolutamente desactualizado en la onda musical. A mi novia le fascina el reggaetón, a mi hermanita le fascina el reggaetón. Y poco tiempo tengo para salir a disfrutar de una fiesta. Pero, bueno, muchas pasiones. Pero entonces no nos pasa con placer con el Rastastás, versión... Porque yo me la conozco, ya sé que me va a hacer bailar el Rastastás, pero... Pero mantengamos la investidura del señor gobernador mejor. Bueno, pero queda de tarea, un reto. Porque todos los triunfantes... ¿Por qué no mandamos unas imágenes de James o Cuadrado bailando? Que ellos sí bailan espectacular, bailan muy bueno y eso, con el swing de Cuadrado. Pues señor gobernador, déjeme decirle que acaba de ser usted el causante que yo pierda una apuesta. Yo dije que el gobernador sabía bailar Rastastás porque es un hombre que está en todo. Bueno, es que algo que pasa en estos trabajos es que piensan que el gobernador o cualquier cargo de gran importancia se eslinda del ser humano. La vez pasada fui a Cocorico, soy adicto a Cocorico, es de mis grandes pasiones. Cocorico, me gusta el maduro con bocadillo y queso. Ingresé al baño a lavarme las manos y ahí al lado había un señor. Entonces, gobernador me saludó y cuando salió le dijo a la señora, mija, imagínese, el gobernador come pollo. Entonces, a veces las personas creen que uno no deja de ser humano y por supuesto, me gusta bailar y eso. Pero a veces cuando uno hace lo que normalmente uno hace, lo ven diferente. ¿Por qué? Por la investidura. El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad que brilla con luz propia en horario prime time. De lunes a jueves a las 8 de la noche y en repetición de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Magazine Estelares, el magazine que nos une. ¡Gracias! ¡Gracias!